Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. En esta última entrega de Criptoanálisis por este año, quiero hacer algo especial. Me gustaría compartirte el análisis del comportamiento del Bitcoin en el mes de diciembre para hacer proyecciones de lo que podría suceder con esta moneda a comienzos del 2018. Y a su vez, estaremos analizando los dos eventos de Hard Fork que tuvimos esta semana. Por un lado, el supuesto Segwit 2X que nos sorprendió a todos. Y por el otro, el evento de Next y su nueva criptomoneda Ignis. Y por último, como es fin de año, quiero que nos preparemos con las seis predicciones de lo que le espera al mercado cripto para el 2018. Como ves, es una entrega cargada con mucha información y análisis, así que comencemos. Bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y quiero que comencemos esta última entrega de Criptoanálisis por el 2017 con nuestro acostumbrado análisis del Bitcoin. Pero más que solo analizar el comportamiento de la moneda por esta semana, quiero que veamos ¿Qué ha sucedido con su tendencia durante todo el mes de diciembre? Si observamos esta gráfica que he preparado para ti, bajo la lupa de las fluctuaciones de Fibonacci, es evidente que el Bitcoin se ha estado moviendo durante todo este mes en los niveles de $12,858 a $16,660. Es decir, como puedes observar, luego de esta crecida que tuvo el Bitcoin llegando a niveles récords el 7 de diciembre, en realidad esta moneda se ha estado moviendo en su gran mayoría durante el mes de diciembre bajo este túnel. Túnel que ha fluctuado alrededor del 29.5% de subidas y bajadas. Obviamente sacando por un momento esta fluctuación que tuvo la moneda, llevándola a su último nivel récord de casi los $20,000 dólares. Es decir, llegó a los $19,640 en su nivel más alto el 17 de diciembre. Pero en general, como te comento, la moneda se ha estado moviendo bajo este túnel intermitente. Y esta fluctuación no ha sido para nada despreciable, ya que quienes realizan trading diario han visto esta oportunidad para hacer buenas ganancias antes de acabar el 2017. Por ejemplo, si alguien de nuestra comunidad hizo compras de Bitcoin en diciembre 6 a los niveles de $12,858, solamente tuvo que esperar un día, es decir, diciembre 7, para en su punto más alto vender a niveles de $16,660. Es decir, tuvo un retorno de casi el 30% en menos de un día. Y posteriormente, solo esperando un par de días, es decir, en diciembre 10, pudo haber comprado nuevamente a los niveles alrededor de los $13,000 dólares para días posteriores. Es decir, solo un día o dos, es decir, el 12 de diciembre o el 11 de diciembre, pudo haber vendido tanto a $16,660 o a los $17,200, lo cual le generó retornos de 30%, casi 40% sobre su inversión inicial. Por tanto, felicito a quienes este mes se enfocaron más en Bitcoin, ya que con estas alzas y bajas han podido ganar retornos adicionales durante este mes. Y otro elemento adicional que me gustaría que analizaras es esta caída que la moneda tuvo un día antes de Navidad. Y durante la Navidad, ya que la mayoría estábamos pensando más en abrir regalos y celebrar con nuestros familiares y amigos que en hacer transacciones con Bitcoin. Y por eso es que luego de la Nochebuena, es decir, ya para el 25 de diciembre, empezamos nuevamente a tener este incremento en la moneda, la cual la llevó nuevamente a los niveles de resistencia que hemos estado hablando de en este túnel de alrededor del 30% y posteriormente ha tenido una nueva caída. Y aquí quiero que analices dos elementos adicionales. Número uno, analicemos el comportamiento anterior de la moneda para el mes de noviembre, donde también tuvo una intermitencia muy similar a la que estamos teniendo actualmente y en la que puedes ver que luego de esta caída tuvo una gran subida, un comportamiento alcista que lo llevó para ese momento a ubicarse a un nivel récord de los $16,660. Y este mismo comportamiento es el que estoy observando podría suceder para el Bitcoin en los próximos días. Es decir, estamos en un fenómeno similar de los días anteriores de la Navidad en los que estamos teniendo también esta caída, ya que la mayoría de las personas están más enfocadas en organizar sus celebraciones de fin de año que en estar haciendo transacciones con la moneda. Pero así como estamos teniendo esta intermitencia y que la tuvimos también anteriormente en el mes de noviembre, pareciera que fuera una anticipación de lo que podría suceder con el Bitcoin para los primeros días de enero. Por ello, proyecto que a pesar de este comportamiento hacia la baja, de acuerdo a nuestro análisis técnico, pareciera que la moneda fuera a tener una tendencia alcista para los primeros días del 2018. Así que si estás por estos días con un ojo planeando invertir en Bitcoin a pesar de estar con el otro ojo en celebraciones con tu familia, creo que esta puede ser una excelente oportunidad porque los primeros días de enero de seguro vamos a tener una gran subida y tal vez estos precios no los volverás a ver por un tiempo. Recuerda que siempre es muy importante comprar barato y vender caro. Y ahora pasemos a analizar lo sucedido con el supuesto Segwit 2X. En nuestro grupo público de Telegram, arroba comunidad Invemania, comenzamos a opinar sobre esta noticia en la que se anunciaba el renacimiento de este evento de Hard Fork, el cual en realidad surgió de la nada y se mostró como una oportunidad para obtener criptomonedas gratis en plataformas como iobit.net, de acuerdo a la información de este comunicado. Aquí quiero hacer un paréntesis rápidamente. Quiero que tengan mucho cuidado con la plataforma surcoreana iobit.com, la cual es diferente a iobit.net, ya que iobit ha tenido muchos problemas y quejas entre los usuarios por problemas de hackeo y fallas en sus sistemas que se han visto reflejado en la pérdida de monedas. Como ya lo hemos comentado en anteriores entregas, hay muchas plataformas más sólidas y seguras como Bittrex, Poloniex o Binance, la cual es la que más recomiendo por el alto crecimiento que está teniendo en estos meses, por ser muy amigable en su uso, sobre todo para aquellas personas que recién comienzan en el mundo cripto, y además por los incentivos que están creando últimamente para sus usuarios. Por ello, a los interesados en esta plataforma, en la descripción de este video o audio, puedes encontrar el link para que, si lo deseas, puedas crear una cuenta y obtener descuentos de referido. Pero bueno, después de este paréntesis y volviendo a nuestro tema, Como analizamos en nuestra entrega de Hard Fork y criptomonedas gratis, Jeff Garczyk había propuesto en mayo de este año la implementación para noviembre del evento Segwit 2X, pero por falta de apoyo en la comunidad, tuvo que ser cancelado días antes de la fecha estipulada, aunque posteriormente, unos días después de su cancelación, Coinbase decidió llevarlo a cabo de un momento para otro. Pero bueno, eso es otro tema de análisis. Lo que quiero decirte es que estos son los antecedentes de este Hard Fork, pero si estás interesado en conocer más sobre los eventos de Hard Fork y cómo obtener monedas gratis durante este proceso, voy a dejarte también el link de mi entrega donde hago la explicación de estos conceptos básicos en la descripción de este video o audio. Pero como te explicaba los antecedentes del Segwit 2X original, por ello comencé hablando sobre el supuesto Segwit 2X con relación a esta noticia, ya que en realidad no tiene nada que ver con el evento de Hard Fork propuesto originalmente por Jeff Garczyk. Y mis razones técnicas para este análisis son las siguientes. Recordemos que el acuerdo de Nueva York entre mineros y grandes compañías del criptomercado, lo que buscó fundamentalmente fue dar solución a los graves problemas de capacidad del Bitcoin con dos propuestas de forma simple. Por un lado, el protocolo de Segregated Witness, el cual busca fundamentalmente reducir el peso de cada transacción, disminuyendo el número de firmas para procesar. Y por el otro lado, la propuesta iba orientada a sencillamente aumentar el tamaño de los bloques para pasar de bloques de un megabyte a bloques de dos megabytes. Y la conclusión de estas reuniones en Nueva York fueron combinar lo mejor de los dos mundos, es decir, de las dos propuestas, y por eso fue que esta gran actualización o Hard Fork se llamó Segwit 2X, es decir, la contracción de Segregated Witness y la duplicación del tamaño de los bloques que procesan las transacciones. Pero como este evento no pudo llevarse a cabo los primeros días de noviembre, por una falta de consenso entre la comunidad, puedes observar en esta gráfica de CoinMarketCat.com el desplome en la valoración de su precio después de anunciarse su cancelación. Y luego de tocar estos niveles de soporte, puedes ver cómo esta moneda no tuvo mayores sobresaltos en su comportamiento durante todo este tiempo hasta diciembre 20. ¿Y por qué diciembre 20? Bueno, parece que ya algunos inversionistas habían estado obteniendo información privilegiada sobre la reactivación que se estaba planeando de este evento de Hard Fork y por tanto comenzaron a apostarle de forma prematura, ya que el evento de Hard Fork o el evento de corte se había planeado para diciembre 28. Pero yo sé que también debes estarte preguntando, bueno, ¿cuáles son esas nuevas propuestas que este Segwit 2X está promocionando que son diferentes al Segwit 2X original? Y para comenzar, para ser exactos, el protocolo de Segwit, el cual eliminó las firmas reduciendo en un 60% cada transacción. Este protocolo fue implementado en agosto de este año, pero lo que faltó en realidad fue el incremento de tamaño de los bloques de 2MB que se había planificado para los primeros días de noviembre. Y entonces, ¿qué es lo que propone fundamentalmente este nuevo Segwit 2X? Pues bien, es la ampliación de los bloques de 1MB a 4MB. Pero entonces, ¿no debería llamarse Segwit 4X? Parece que la adopción de este nombre no tiene en realidad sentido con este evento. Yo lo que creo en realidad es que se trata de un grupo anónimo que ha querido especular con este Hard Fork, ya que no se conoce mucha información sobre el equipo que está detrás de este evento. Y pues la forma más fácil que resolvieron para captar la atención de toda la comunidad fue adoptando el mismo nombre de Segwit 2X que tanta prensa había tenido o ha tenido durante este año, cuando en realidad lo que ellos querían implementar o quieren implementar son bloques de 4MB. Y además, están proponiendo que cada transacción se tardaría 2 minutos y medio, mientras que la propuesta inicial contemplaba tiempos de espera de 10 minutos por bloque. Con estas afirmaciones, no quiero que pienses que estoy en contra o estaría en contra de estas mejoras. Lo que quiero mostrarte es que no forman parte de la propuesta original y por tanto estamos hablando de otro Segwit 2X. En la descripción de este video o audio, también voy a dejar el link de esta página en internet por si deseas profundizar sobre las diferencias entre el Segwit 2X original y el nuevo que están intentando implementar. Pero para no alargarnos con este tema, solo quiero que analices este atributo adicional que me ha llamado mucho la atención. Como puedes ver, en este segmento del documento, ellos están planeando tener una hoja de ruta para los próximos 12 meses. Y dentro de esas propuestas para el próximo año, quieren adoptar el protocolo de contratos inteligentes del ecosistema de Ethereum en los bloques de Bitcoin. Desde mi punto de vista técnico, esto sería mezclar peras con manzanas, ya que esto haría que cada transacción fuera más pesada. Y si estamos intentando limpiar y agilizar cada transacción con estas actualizaciones como Segwit 2X u otros eventos de Hard Fork, la adopción de los contratos inteligentes dentro de los bloques de Bitcoin de tamaños como 2 MB o 4 MB harían que las transacciones fueran cada vez más demoradas, afectando enormemente la eficiencia y la viabilidad del Bitcoin. Por tanto, no creo que la inclusión de los contratos inteligentes sea en realidad una buena idea para el mejoramiento del sistema Bitcoin. Por último, cuando estés interesado en invertir en una criptomoneda en general, te recomiendo que revises las plataformas donde esta moneda se está transando, ya que esto te va a dar una idea de la confianza y el nivel de mercado que la moneda que tú estás interesado podría tener para no perder tu inversión, ya que con esto puedes hacer un análisis que una vez comprada la moneda, vas a tener una variedad de mercados donde podrías venderla cuando lo consideres. Y si analizamos para el caso de los precios futuros de Segwit 2X, como puedes ver, solo dos plataformas son las que en la actualidad están transando con esta moneda. Y si ves, casi el 71% de este mercado está concentrado en una sola plataforma. Por tanto, este es un aspecto adicional que no nos genera mucha confianza y que nos muestra la poca credibilidad y consenso que ha tenido este proyecto en toda la comunidad. Así que, tal vez para las personas que se alegraron con este nuevo evento de Hartford por tener la posibilidad de obtener monedas gratis, creo que en esta oportunidad no obtendremos estos beneficios, ya que plataformas como Bittrex, Poloniex o Binance no lo han reconocido o por lo menos yo no he recibido este tipo de notificaciones y ni siquiera he visto estas nuevas monedas en mis cuentas de estas páginas. Y a propósito, hablando de eventos de Hartford, creo que es muy importante que le dediquemos un par de minutos al evento de Hartford de esta semana, el cual fue Next con su nueva criptomoneda Ignis. Como concluí la semana pasada en nuestro anterior criptoanálisis, tanto Next como Ardor, la cual, junto con la nueva moneda Ignis, son criptomonedas respaldadas por la empresa Yelurida, en realidad no son inversiones que yo te recomendaría incluso teniendo este tipo de eventos de Hartford. Como te estuve comentando, Next es una moneda que lleva en el mercado desde el 2014 y durante este tiempo ha estado con subidas y bajadas con relación al Bitcoin, pero contrario al comportamiento de otras monedas, ves que su tendencia a largo plazo o de forma general no tiene un comportamiento alcista. Y si la comparas también con relación al dólar, que es esta línea verde, la moneda en realidad no ha tenido mayores sobresaltos o incrementos y eso se debe a la poca confianza generalizada de los inversionistas sobre la tecnología que promueve esta empresa, la cual obviamente se ve representada en esta poca dinámica de mercado, como puedes ver en estas barras. Y a su vez hay un elemento adicional que quiero que analices. Next, como puedes ver, tiene un volumen de mercado de alrededor de los 722 millones de dólares y solo en las últimas 24 horas su volumen de mercado ha estado alrededor de los 484 millones. Es decir, casi un 70% de todo su volumen se ha estado moviendo en las últimas 24 horas. ¿Y esto qué nos muestra? Desde mi punto de vista, esto es especulación. Es claramente la especulación generada por el evento de Hartford de esta semana que ofrecía la criptomoneda Ignis, la cual para este momento tiene un precio futuro de 3 dólares con 64 centavos. Es decir, de acuerdo a este análisis, este precio actual de Next no es un precio real teniendo en cuenta la cantidad de negocios o las alianzas o implementación de mejoras tecnológicas que esta compañía está teniendo y por tanto vemos como su moneda luego de acabado el evento de Hartford, el cual estaba estipulado como fecha de corte entre el 27 y el 28 de diciembre dependiendo del tiempo en tu país se fue desinflando dramáticamente. E incluso un elemento que me pareció muy interesante es que la moneda se comenzó a desinflar desde antes de la fecha de corte o snapshot. Este comportamiento, la verdad, no es muy normal ya que no es común que una moneda con un Hartford anunciado pierda valor antes de la fecha de corte. Esto evidencia claramente como lo hemos analizado en estas dos últimas entregas la poca creibilidad de los usuarios en Next en las que incluso un evento de Hartford no fue suficiente para lograr el objetivo fundamental de esta empresa la cual era sacarla de ese adormecimiento en la que ha estado durante estos años pero incluso creo que este evento podría generar el efecto contrario es decir, este Hartford podría desvalorizar incluso mucho más la moneda ya que uno de los riesgos principales de los forks es que la moneda original pierda parte de su valor para entregárselo a la moneda nueva y además creo que esta empresa podría quedarse sin mucho respaldo pero también con pocas ideas para seguir captando la atención y atraer nuevo capital a sus proyectos. Yo sé que muchos de ustedes pudieron haber ganado con una compra temprana de Next una vez recibieron la información y confirmaron la velocidad de este evento y la verdad es que me alegra muchísimo y los felicito ya que con conocimiento, análisis y una acción oportuna pudieron sacar provecho de esta oportunidad pero también también sé que muchos perdieron en su portafolio ya que se emocionaron con esta noticia y no compraron en el momento conveniente dejándose llevar más por la emoción que por la razón y muchos de estos testimonios pude verlos en nuestro grupo público de Telegram por eso para ellos o para quienes son nuevos en este mercado me gustaría compartirte estas lecciones número uno todo aprendizaje es valioso incluso cuando proviene de un error que te haya costado dinero y muchas canas lo mejor es que siempre o trates de aprender de los errores de los demás como he tratado de mostrarte en anteriores entregas pero cuando son tus errores créeme que son los que más enseñanza te van a dejar y los que te harán evolucionar como inversionista haciéndote cada vez más eficiente y profesional a la hora de tomar decisiones y número dos cuando tienes un plan diseñado y lo usas como tu faro y tu guía es muy difícil que noticias coyunturales como estas en las que hay eventos de hard fork o una oportunidad que ves aquí y otra oportunidad que ves allá te harán desviar de tu rumbo ya que un plan te permite aislar los supuestos beneficios de esa inversión para analizar realmente la empresa que está detrás de esa moneda con quienes ellos están aliados o cuál ha sido su comportamiento técnico desde su creación y sobre todo cuáles son las proyecciones que tú ves en la aplicación de su tecnología en nuevos proyectos con todos estos argumentos de seguro vas a tomar una mejor decisión basado en un plan que evite que estés en el limbo en tus inversiones y número tres siempre trata de consultar en la comunidad en la que estés participando o escucha a expertos sus opiniones sobre cualquier inversión o movida que tú quieras hacer esto te ayudará a refinar mucho más tu análisis pero sobre todo será un filtro para evitar malas decisiones así que para quienes perdieron tranquilos esto no está perdido y por el contrario en el largo plazo va a ser una gran ganancia para ti y como estamos a horas de acabarse el 2017 me gustaría despedirme con esta última entrega del año de criptoanálisis con las seis predicciones del mercado cripto que hace el portal de street.com para el 2018 dentro de los aspectos que nos esperan para el 2018 en términos de bitcoin y criptomonedas los impuestos se proyectan que van a ser un gran problema es importante que desde ahora te vayas preparando para afrontar la manera como deberás informar y pagar los impuestos en tu país sobre las ganancias generadas en este mercado en la medida que veamos que más gente está ganando dinero con inversiones en bitcoin o criptomonedas de seguro más agencias gubernamentales van a estar detrás de nosotros para recaudar los impuestos por estas ganancias ocasionales de hecho ya estamos viendo estas nuevas medidas en países como los estados unidos donde el irs o la agencia de impuestos ha anunciado medidas drásticas para controlar la evasión fiscal así que ve consultando con tu contador o asesor de impuestos de confianza sobre tu nueva aventura en el mundo cripto para evitarte un dolor de cabeza mayor en el futuro y número dos el número de usuarios de criptomonedas aumentará sin duda habrá un aumento en el número de personas que van a usar criptomonedas como este artículo nos señala Jonathan Sella vicepresidente senior de desarrollo de negocios de props de YouNow la cual es una empresa que utiliza el blockchain para construir ecosistemas de medios estimó que para fines del 2018 veremos a más de 50 millones de personas en todo el mundo con al menos una criptomoneda así que se espera un mayor nivel de popularidad de las monedas que tanto nos gustan para el próximo año y número tres se espera que para el 2018 el bitcoin finalmente pueda convertirse en una red de pago como lo hemos comentado en anteriores entregas actualmente el bitcoin es utilizado más como un activo especulativo o una reserva de valor que como un medio de pago pero a medida que surjan soluciones al problema de escala como Lightning Network la utilidad del bitcoin aumentará junto con su precio y ya lo hemos estado viendo con nuevas aplicaciones e incluso la instalación de cajeros automáticos de bitcoin como lo señalamos en una de nuestras entregas en Corea del Sur pero tal vez la pregunta del millón es si finalmente el bitcoin va a tener la capacidad en su cadena de bloques para soportar todo este gran volumen que se espera el próximo año o si finalmente propuestas como bitcoin cash o litecoin serán las adoptadas dadas las nuevas necesidades del mercado y número 4 los inversionistas van a diversificar sus activos criptográficos esto quiere decir que la mayoría de los inversores se van a comenzar a dar cuenta que además de bitcoin están en el mercado proyectos muy interesantes como ethereum litecoin dash cardano o iora y obviamente este elemento va a intensificar la competencia por captar un gran pedazo del pastel en este apetito inversionista y aquí me gustaría hacer un paréntesis para comentarte que como conocemos de esta necesidad que tienes por conocer sobre nuevas criptomonedas estamos trabajando muy fuerte para tener una nueva sección donde te explicamos los elementos generales que debes conocer de las monedas más atractivas en el mercado va a ser como una especie del ABC o un tutorial por cada una de las monedas para que conozcas sus pros y sus contras todo con el objetivo que tengas toda la información para tomar una mejor decisión así que espera esta nueva sección en el 2018 que estamos muy emocionados y la quinta predicción es que el interés de los inversionistas institucionales va a aumentar ya hemos estado viendo como grandes inversionistas de Wall Street quieren ingresar a nuestro mercado grandes compañías de opciones y futuros comenzaron tan solo hace un par de semanas a ofrecer Bitcoin dentro del portafolio para sus clientes y como vemos en este artículo Mike Putray CEO de Crypto Company está considerando que toda la industria va a alcanzar un límite de mercado de 5 billones de dólares para el final del 2018 por tanto es una excelente proyección que le espera a nuestro mercado cripto y por último con todas estas excelentes noticias y proyecciones de nuestro mercado cripto es obvio que se van a esperar mayores niveles de regulación es decir en la medida en que entre más dinero institucional como de particulares y el precio del Bitcoin siga en aumento se espera mayor regulación comenzando por los ICOs u ofertas iniciales antes de pasar directamente las criptomonedas todavía no se sabe si esto finalmente tendrá un efecto positivo o negativo para nuestro mercado ya que mayores restricciones podrían crear más barreras de entrada para capitales que impulsen los nuevos proyectos pero estaremos analizando finalmente la injerencia de los gobiernos y las regulaciones cómo estarían afectando para bien o para mal estas dinámicas y con una excelente proyección quiero despedirlos por este año se trata de Dimitri Zulin quien es el cofundador de INS Ecosystem quien dice que se espera que el Bitcoin aumente aproximadamente a los 30 mil o 40 mil dólares para el 2018 aunque incluso otras personas y expertos han hablado de niveles de 50 mil dólares todo va a depender de la regulación que estuvimos hablando del volumen de capital institucional de nuestra participación activa en el mercado y sobre todo de la capacidad que tenga el Bitcoin para superar sus propias debilidades y aquí vamos a estar en el 2018 para analizar el comportamiento de esta moneda que tanto queremos espero que esta última entrega de Cripto Análisis por el 2017 haya sido de gran utilidad para ti y tus inversiones y para concluir quiero dejarte con la siguiente pregunta de acuerdo a tu plan que has diseñado ¿cuáles son tus metas a mediano y largo plazo para el próximo año con tus inversiones en el mercado cripto? estaré atento a ver todas tus respuestas en nuestra sección de comentarios y antes de despedirme quiero aprovechar esta ocasión para desearte un próspero 2018 lleno de mucha felicidad salud amor y abundancia infinita para ti y tu familia que el 2018 sea el gran año para tu éxito en todos los aspectos y proyectos que te propongas y desde aquí desde Invenmania estaré muy atento en ayudarte para que esas metas y proyectos puedan ser una realidad muchas gracias por tu atención y por la buena aceptación que ha tenido nuestro canal en tan poco tiempo con tus mensajes a diario en YouTube en iVox o en nuestro grupo público de Telegram nos vemos el próximo año un abrazo chao si te gustó esta entrega por favor considera suscribirte a nuestro canal y también darle click al icono de la campanita para que recibas las notificaciones del contenido más reciente el cual te ayudará a tomar mejores decisiones de inversión recuerda que estamos creando la comunidad hispana más grande del mercado de criptomonedas así que participa compartiendo nuestros videos y audios con tus familiares y amigos pero sobre todo queremos conocer tus comentarios y preguntas en nuestras entregas redes sociales y en nuestro grupo público de Telegram quédate muy atento a nuevas sorpresas y nos vemos pronto ¡Gracias!